La Bapies, el barrio más heterogéneo de Madrid, organiza cada año el Tapapies, la ruta multicultural de la tapa y la música. Este año celebra su quinta edición, donde 115 tapas del mundo participan desde el 16 de octubre hasta el próximo día 25 del mismo mes. Cada tapa cuesta un euro y medio, 50 céntimos más que el año pasado para mejorar su oferta. Y por un euro más, tienes una cerveza. Un jurado formado por profesionales de la hostelería y periodistas gastronómicos elegirán tres tapas ganadoras de entre 10 finalistas. Está a disposición de todo el que quiera un mapa que te indica qué tapas forman parte del Tapapies y qué espectáculos de calle puedes encontrarte. Así como también existe una aplicación móvil gratuita para Android y iOS para conocer el repertorio de tapas y votar por tu favorita. ¡Gracias!